Lo saca. ¿Cá lo vas a cargar? Sí, me pido. No tengo. ¿Qué plaza? ¿Dónde está tu plaza? ¿Hay espacio, mamá? Sacaré la plaza. ¿Qué pasa? Ahí viene, primero, mamá. Ahí viene. Baja esa, baja. ¿Dónde está esa? Dos. ¿Eh? Pero es que deben estar primero. ¿No la podría? Sí, mejor. Gracias. ¿Hace espacio ahí para poner la roda? Sí, vamos. ¿Pone la de costado o más esta? Ahí está. ¿Cuál es la otra? Ya. Ya. Ok. Gracias. ¿Está maliéndose? ¿Está maliéndose? ¿Está maliéndose? ¿La otra? ¿La otra baja? ¿Va más? ¿Te pone ahí? Ahí. ¿La baja, sí? Vale. No, porque es la última que tiene la sexta. ¿Va? Mira. ¿Por qué? ¿Está maliéndose? ¿Aquí están? ¿Quién está? ¿Quién está acá? ¿Quién está acá? ¿De crees? ¿ ending lo que está? ¿ form a la comunidad? ¿Va? A la ch�? Por favor, ok. ¡Armer! ¡Cázar! ¡Vito! ¡Vamos! Bien, Marco. 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 Bien, Marco.